Nadie tiene, estimado amigo, derecho a alegar sus creencias para negar a otro el ejercicio de su derecho. O sea, yo puedo creer que el aborto está mal, puedo creer eso, pero eso no me habilita a negar a otro el ejercicio de su derecho a decir que está bien. Y creo que ese es el punto sobre el cual hay que edificar a partir de ahora. Porque este debate va a continuar, Harry. Por supuesto se va a apelar la resolución, estoy convencido. ¿Vos decir que se va a apelar? Pero estoy convencido de que va a ocurrir eso, porque desde hasta el último momento... Pero pidió disculpas al tipo. No, no es cierto eso, Enrique. No pidió disculpas. Perdón, yo te estoy hablando de lo que se puso. Sí, no, no, yo entiendo, pero yo creo que se interpretó mal, porque obviamente el que está en el juicio lo entiende mejor, pero él lo que dijo es que le pedía disculpas a Mercedes Barrio Canal porque terceros le habían insultado. O sea, pidió disculpas por los terceros, pero no disculpas por lo suyo. Hasta te diría que tuvo un exabrupto en el juicio. Y me atreví a preguntarle si este señor se arrepentía de lo que había hecho. Y me respondió que no, Enrique. Eso fue en juicio. En juicio. Esta posición se mantuvo hasta el último momento. Y hoy, cuando se le dio la palabra a él, para que refiera brevemente lo último que quería decir, utilizó esa ocasión casi sagrada en el derecho para señalar nuevos insultos a Mercedes Barrio Canal. Le dijo básicamente que le habían echado de teletón por ser, no sé, por apoyar alguna idea de aborto o algo por el estilo. Realmente no me acuerdo con exactitud qué le dijo. Pero en vez de en ese momento hacer una referencia al derecho de uno, utilizarlo para el insulto nuevamente, esto nos habla acerca de una prepotencia, de una intolerancia, que es lo que tiene que ir superado socialmente. Con mucha educación y con este tipo de antecedentes. Ahora, me está llamando poderosamente la atención lo que he contado, porque yo no sabía nada de esto dentro de telones, de que Juan Vera hizo incluso ese último discurso, ese último alegato, digamos, en los términos que estás mencionando. La verdad es que me parece súper desafortunado. Yo quiero plantear el tema, estimado amigo, sobre la construcción que está planteando Harry, porque me parece que es la correcta. No por nada, pero me parece que es la correcta. En nuestra sociedad vamos a tener que discutir cosas que nos van a poner de punta unos con otros, estimado amigo. El tema del aborto es uno de esos temas. Y lo señalo como elemento controversial, no por ninguna asociación particular. El tema del aborto es un tema súper controversial y además súper apasionante, y en el cual tenemos todos posiciones muy apasionadas. Pero tenemos que entender, estimado amigo, que la construcción se tiene que hacer sobre la base de que efectivamente todas las partes tienen derecho a decir lo que creen correcto, ¿verdad? Y eventualmente, y de eso se trata la democracia, estimado amigo, el mayor número decidirá la prioridad. Ahora, abrimos lo que vamos a hacer para que el mayor número sea el de nuestro lado y habrán los que están del otro lado. Pero se tiene que hacer sobre esa base, mi querido Harry. Ahora, aquí te voy a una cuestión instrumental, vamos a llamarle, pero mediática, no jurídica. Harry, si esto que vos estás explicando ahora no se difunde en esos términos, no se va a generar la elección. Yo comparto plenamente lo que señalas y creo que la única forma de militancia es el ejemplo. Es decir, tenemos que de alguna manera propiciar a que otra persona víctima de una circunstancia como esta se anime a revictimizarse y pasar por un proceso para obtener justicia. Esto es complicado, pero estamos obligados a ello como sociedad para ser una mejor sociedad. E independientemente de esta cuestión, desde la pedagogía, desde la academia, se tiene que enseñar más el antecedente, se tiene que enseñar más el camino que otros ya han recorrido para evitar volver a tropezarnos de nuevo. Mi punto, Harry, ¿sabes cuál es? Y quiero que sepa que es la razón de la invitación en el centro. Si nosotros este juicio no lo ponemos en titulares, este juicio corre el riesgo de quedarse en la academia. ¿Y sabe por qué yo tengo miedo de eso? Porque el alcance de la academia en términos sociales es limitadísimo. Yo entiendo que hay, digamos, comunidades, grupos sociales en el Paraguay que, digamos, desarrollan su vida dentro de esos esquemas, pero ese no es el Paraguay de la calle. En consecuencia, para que esto tenga el efecto que vos me estás diciendo que querés que yo comparto, esto, perdón por el atrevimiento, o sea, tu derecho termina donde comienza el derecho del otro, ¿verdad? Mañana lastimosamente los titulares van a ser, ganó Menchi. ¿Entendés mi punto? Sí, yo comprendo los puntos mediáticos, yo los comprendo, pero hay realidades que no se pueden discutir tampoco, Enrique, porque son hechos y los hechos no se discuten, se aprecian hasta si se quiere de manera estadística. Hay otros procesos en desarrollo en este momento en el derecho paraguayo que tienen que ver con la defensa a diversas afecciones contra mujeres que antes no hubiesen sido posibles en nuestra forma leguleya de llevar las cosas, ¿verdad? Por eso te digo de que ese ejemplo es el método. La academia es solamente un soporte. Yo sé que el alcance que puede llegar a tener la publicación de una sentencia es mínimo. Ahora entiendo perfectamente de que la gente se abstiene de cometer hechos punibles cuando ve que es factible una sanción. Y creo que en ese sentido el ejemplo que se da de seguir accionando ante circunstancias que antes caían en saco vacío es lo que nos va a representar la no normalización de conductas que tienen que ser desechadas. Yo estoy de acuerdo. Ahora, un último tema ahí, Harry, porque estoy de acuerdo con ese análisis que voy a hacer, ¿verdad? Lo que creo nomás es que si nosotros no logramos que esto se internalice en términos sociales y que lo internalicen sobre todo, y voy a decirlo con nombre y apellido, los amigos de Juan Vera en esta cuestión, si ustedes no internalizan lo que sucedió, estimados amigos, pues estamos en punto muerto, Harry, ¿entendés? Sí, por lo menos con ese grupo de personas que no ven más allá de sus propias creencias, sí estamos en eso, Enrique, pero yo quiero ser un poco más positivo en ese sentido y entender que, es cierto, a lo mejor incluso hoy es mayoría la forma de pensar así, pero con el tiempo todos estos ejemplos van a hacer que ya no se pueda ver a la propia idea, la propia opinión como justificativo para herir a otro que piensa diferente, ¿verdad? Quiero creer que sería así.